Música 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 Hey, bienvenidos a este nuevo video Soy Mike Crack Y en el día de hoy vamos a estar haciendo un reto extremo En Apex Legends Mobile Por cierto este desafío va patrocinado Por EA, muchísimas gracias Porque sin ellos nunca podriamos hacer esta locura De video, y lo mejor es que no estoy Solo sino que estoy con Oooooooooooo Oooooooo A ver os explico por que desafío, vale. Es muy superesante Como sabéis, han sacado Apex Legends para moviles Y se me ocurre un video muy interesante Es que vamos a jugar una partidita Los 3 juntos, vale Y por cada kill que haga me tenéis que pagar 1000 $ cada uno Si anda NOanganangan.. Porque si en mitad de la partida antes de ganar muero si yo hubiese matado por ejemplo a ocho personas vale me tenéis que dar ocho mil euros cada uno vale pues si yo muero antes de ganar la partida os tengo que pagar ese dinero a cada uno oooooh osea el doble es arriesgado porque si yo muero os tengo que pagar no le ayudamos si osea vosotros haced lo que querais podeis llamar la atencion para que vengan mas enemigos vale 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 podeis matarnos antes de que yo lo mate para que ese a quien no me cuente no 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 voy a morir eso te lo digo mínimo me voy con mil euritos por cierto gente tenis el link de descarga en la descripción asi que echadle un ojo que es gratis esta buenisimo el juego y esta tanto para android como a ios asi que empieza el desafio en tres dos porque primero tengo que elegir al personaje que mas me beneficie el nuevo fade que es exclusivo para moviles y que tiene unas habilidades que estan muy ofens bueno no vas a ver usarla no te preocupes fijaos que podria haber ido con el claustic que tengo una skin exclusiva claro el pase de batalla del pase de batalla esta guapo el juego eh es igualito que el de pc pero pero igual no pero portable podes jugar juntos asi podes picarnos podemos molestarnos no vale no vale hacer eso cualquier interaccion que hagais conmigo tiene que ser dentro del juego te voy a saltar a refineria que lo veo por ahi que hay una luz muy sospechosa no hombre tienes que ir conmigo en teoría no lo va a molestarte vamos a robarle las cosas mientras me ireis a hacer kills y no a que muera esta bien en realidad me interesa que haga kills y luego hacerlo morir es vuestra estrategia cuanto antes muera menos ganais dinero hay que dejar que aguante y me quita las armas y me quita las armas y me quita las armas a ver voy a ir a ese contenedor de ahi lejos eh ya estan disparando habéis sido vosotros mira voy a poner este contenedor de ahi al lejos este es mio me lo roba y tengo armas ostras voy cheto eh voy cheto voy cheto como que tengo dos armas estoy contento vale pues voy a buscar gente tengo que ir despacito y con cuidado vale para ir acumulando dinero poquito a poquito eso es importante y luego morir y cada vez conforme vaya avanzando ser mas ratas oye tambien podemos hacer una cosa podemos disparar para que venga gente no 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 atrairais a gente asi pero si ahora no te llevas nada de dinero pringao bueno que quiero que ya empieces a matar bueno yo tambien y esta arma vale me ha toco un arma que a mas la tengo con skin porque me encanta esta es verdad tiene skin rosa no creo que la ves esa es la escopeta que me gusta tambien tiene skin es verdad las dos armas tiene skin son de mis armas favoritas tres diamantitos mas tarde hay muchisima gente a ver es que hemos caido es hora pero 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 ahora si me dejan matar ahora si me dejan matar hay uno dos aqui habia otro detras detras chavales aqui esta lo derivamo lo derivamo detras detras por la puerta que? que estan detras pero 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 que llevo otro kiss pero que llevo otro kiss pero miguel que estais tranquilos me van a matar y no he echado ningun kill no les voy a pagar ni un euro que estan resucitando por ahi pero que hay un huevo hay un huevo este esta bugueado se le cae en internet ah no vale vale he matao de momento le tenemos que pagar dos mil euros cada uno dos mil euros cada uno me tenes que pagar hay otro ahi? si hay pero 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 donde sale esa gente lo mato yo no me lo robes no me vale robar a ver a ver ahora son dinero que si muero mas tarde no te voy a dar ahorita le tenemos que dar dos mil euros cada uno pero si mueren nos da el a nosotros cuatro mil pero no voy a morir y sabes porque? porque tengo aqui un tanque para recargarme los escudos yo tengo un dron medico yo tengo yo no tengo nada me va a curar entero ahi ya esta listo ala ala gracias que tienes si palmear mas dinero antes de que muera vale vale tranquilo dos mil euros de cada uno yo ya puedo ratear eh me quedo escondido vamos a ir a la zona el mapa a cerrar en ciudad capitolio vamos a ir para alla por aqui por aqui por aqui voy a acompañarme supongo que es por ahi la verdad es que me esta costando mas de lo que pensaba eh habia estado practicando bastante para este reto pero es que me poni si pero es que me poni nervioso porque os ponis al lado esta por ahi esta detras esta detras detras donde? donde detras? no ahi lo que esta es es que Mike creo que la historia maldita es verdad venga a ver eh ay 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 Bruce abajo mátalo pero Mike vea por el es el holograma pero que habilidad son esas? aqui esta el de verdad es el de verdad ahi esta se estaba curando se estaba curando vale ahora los hemos perdido ah que tambien lo hace un holograma cuando lo mato pues mira lo he ejecutado loco yo estoy peleando contra gente y si venis a ayudarme de repente digo como que estas peleando contra gente? ah es verdad eh otra norma si alguno de vosotros se muere no le pago nada eh asi que deja de jugartela raptor me regreso yo no yo me la juego me ha parecido haber uno aqui justo al otro lado de raptor a ver raptor raptor si madre mata a Mike no le ayudes ahora es una trampa es una trampa de gas vale déjalo que muera esta corriendo por aqui esta corriendo por aqui hay un huevo que pedo que pedo que disparando muy lejos son gente muy buena a ver vale me acerco sigiloso no saben que estoy aqui cuidado Mike que hay uno abajo toma he matado a uno te lo robo un ratillo deja de robarme kiss voy a escopetilla estoy debajo de el cuidado Mike y no se lo va toma no me lo quitais no me lo quitais se lo ha cargado como uno se lo ha cargado es malisimo este porque tenia que asegurar los tiros da igual que lo mates tu me curo no vale lootear que lo mato yo le llevo las cosas algo habra que me sirva no oh esta arma me gusta mas que la otra ahora si que hayis a perder tengo mis dos armas favoritas a ver cuantos kills llevas tengo mis dos armas favoritas del juego hay otro arriba a ver bro hay otro arriba eh que 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 arriba 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 ah vale vale debe ser su team vale vale me acerco hay que robarle la kill no 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 nos interesa que lo mate cuantos kills llevas llevo 4000 me tenis que dar 8000 euros entre los dos vale lo he matao yo 5 llevo le hay que darle 10.000 euros oye esto si que es el profit va a ser la forma que mas dinero gane este año esto es una estafa me retiro de la partida no vale retirarse esto ya es hasta que uno gane no 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 que me curais ya vosotros que asco de dron loco que asco a ver igualmente necesito echarme unos escudos a ver tenemos que irnos ya porque ya el muro esta cerca de nosotros es verdad a ver tenemos que ir hacia capitolio no y vamos a ir pues venga papus avanzamos no vamos no vamos no vamos ah pero si estamos en la zona ya ya estamos en ciudad capitolio vas a meternos dentro de ciudad capitolio si si hay que irse para allá aqui no hay ni cristo eeeh disparos si si disparos disparos eeeh que se que me han disparado me dispara a alguien ah detras 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 ah le veo le veo le veo le veo ahi esta ahi esta tienes juego tienes juego a ver yo me tengo a acercar porque tengo una habilidad que me permite si la lio puedo retroceder en el tiempo y vuelvo donde estaba hombre es lo que estoy usando mira voy asi voy asi voy asi escopeta escopeta y mira mira mi habilidad podría retroceder si le doy vuelvo atras y me pongo a salvo es lo del flashback por eso se que no voy a morir y que me vais a pagar 6000 dolares cada uno que esta llevado la kill claro hombre yo no actuo en vano eeeh sois vosotros no si si que ya no me queréis dejar kills osea que os habéis asustado por cierto no quiero meter tensión pero eso quedan 7 equipos eh lo pone ahí arriba 7 pelotones ahorita tenemos que conseguir que se muera o podemos dejar que mate muchos mas y lo dejamos solo en la ultima pero a ver tiene mucho riesgo tambien pensar si me dejais que me muera si me los mato me los mato a todos yo entonces mas dinero que me vais a dar pero la posibilidad de que te mueras son muchas mas altas si la verdad si me sorprende que me haya matado a 6 y eso que me estais estorbando mucho eh no no eso no es cierto ostras personas que pedo que pedo que pedo que pedo si hay si hay voy a ir a por el y voy a usar mi habilidad suprema no 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 voy a hacer nada no 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 le mata que mata que mata uy 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 casi me matan casi me matan oye necesito algo de salud no vendria nada mal eh la verdad me matan por detras ay aqui hay otro vale déjalo que se muera claro claro ahí se tira un pedo oye que me matan a mi si te matan no hay premio eh que me matan a mi que me matan que se ha puesto esto super intenso de repente donde esta este toma lo he tirado casi me mata pero lo he tirado donde esta el resto oye donde esta el resto donde esta el resto has matado a uno rato ese lo has tirado tu no yo no he matado a nadie ese lo mataste tu ah si? yo no me acuerdo he matado a tanta gente ni me entero vale vamos a matar a ese vale voy a poner deja que se lo cargue Mike osea que se lo cargue a Mike ahora vamos vamos no te escondas en la niebla no veo nada no puede ser vale y un se me abre ya para ponerme a salvo aqui estoy muy dispuesto cuantas kill lleva? oye ahora si que voy necesitando escudos o algo eh llevo un huevo de kill ahí viene mas por favor un fénix un fénix corre 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 que me matan que me matan que me matan que me matan oye que tiene menos de la mitad de vida eh no me queda nada de vida no me queda casi nada me voy a poner aqui corre 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 campea 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 te cuela ahora ve que muera no 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 porque me estoy curando nos vas a devolver nuestro dinero rata raptor tu tambien si mueres no cobras eh te doy cuenta si muere raptor cobro lo tuyo eh raptor que? 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 si 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 oye viene un monton de gente como que viene un monton de gente por todos lados vamonos raptor vamonos que? esta a punto de morir ya Mike por fin entira otro como lo estas haciendo? pues no lo se no lo se ni yo me cubro mientras me cubro mientras donde estan los restos hay mas gente se lo cargan se lo cargan ya ya Mike se muere que no se muere pero es que tengo mis armas favoritas esta muerto esta muerto pero tio que se ha cargado a otro son 500 mil euros pero que se ha cargado a otro si pero no tengo ah si tengo botiquis vale voy a disparar voy a ejecutar a este no voy a llevar la atencion voy a ejecutar a este y lo luteo ejecuto ejecuto yiii yiii looteamos vienes mas vienes mas vienes mas vale 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 estoy nuevo papus aqui hay mucha gente que me queda que llevo ya 10 loco que solo quedan 2 pelotones mas aparte de vosotros 20 mil euros solo quedan 2 pelotones que se estan matando vale veo uno ahi vale creo que le he tirado en serio si ahora si solo queda ah no siguen quedando 2 pelotones y si te imaginas que te matan a ti no 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 vale 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 que te maten que te maten lo matan lo matan ya estos no quiero los grandes solo tengo escudos pequeños cuidado que te matan cuidado detras detras me estas liando no vale que se acaba de que se acaba de cargar otro cuanto lleva vale lo ejecuto y lo luteo que necesito escudos grandes que no tengo no 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 ahí esta botiquines vale 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 sigo sin tener escudos grandes no puede ser esto vale solo quedan siguen quedando dos pelotones que pedo estaban separados oigo los tiros por aquí es que se están matando los que quedan se están matando yo solo digo que ya 12.000 son 24.000 euros que vais a dar no te lo podamos dar eh hasta que no ganes yo creo que muy difícil que muera ahora con los juegos que quedan no lo maten 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 tranquilo que yo lo mate yo tranquilo que va con mi super habilidad no lo maten que lo maten que lo maten a ver a ver a ver a ver a ver aquí vamos aquí vamos aquí vamos vamos que se lo carga y ahora vuelvo con mi habilidad de flashback no me lo creo acá podemos una zona salvo aquí estoy augurito ¿Será este el último ? ¿A dónde va ? Puede ser el ultimo puede ser el ultimo Que lo mate Dramptor vete Dramptor vete No, No, No Estamos que se lo.. Ande va ¡Poléestale, molestale! Que no pueda Que no pueda Que no lo mate Que no lo mate da igual Le toco, le toco Que no lo mata Que no se donde esta No vale 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 Me da lo mismo con esta culpa Me da lo mismo con esta culpa igual le tengo Y y y y y y Gracias a mi habilidad Gracias a mi habilidad Ojo Oye pero no ha valido eso Vamos me tenes que pagar el doble Si claro el triple Cuantos son recuento porque he dejado de contar Recuento recuento y Y 15 15.000 cada uno 15.000 cada uno Loco Bueno si veis que empezó a subir vídeo cada día ya sabéis porque es Le tengo que pagarle Bueno chicos Bueno pues no os ha gustado mucho el vídeo recordad que el link de descarga En la descripción Y como habéis podido ver es igual que el de PC Osea la verdad es que la Tranquilo ya haremos un reto para tu canal Es que estás muy contento Haremos un reto para tu canal vale Ya haremos Nos vemos en la próxima chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!